Tengo en mis manos la oportunidad Que había pedido para demostrarte Que puedo amarte como nadie Solo te pido un poquito de fe Estoy dispuesto y el cielo lo sabe A ser el hombre que soñaste Solo contigo puedo ser quien soy Ese de ayer no es el mismo de hoy Te necesito, déjame volver esta vez Prometo no perderte Amarraré mi voz al corazón Te juro no te pierdo Esta vez Seré lo que mereces Escribiré la historia de los dos En un rincón del cielo esta vez Solo te pido un poquito de fe Estoy dispuesto y el cielo lo sabe A ser el hombre que soñaste Solo contigo puedo ser quien soy Ese de ayer no es el mismo de hoy Te necesito, déjame volver esta vez Prometo no perderte Amarraré mi voz al corazón Te juro no perderte Te juro no perderte Te juro no te pierdo Esta vez Esta vez Prometo no perderte Amarraré mi voz al corazón Te juro no perderte Te juro no perderte Te juro no perderte Esta vez Seré lo que mereces Escribiré la historia de los dos En un rincón del cielo En un rincón del cielo esta vez